Cumbia Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte y conferecir Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Cumbia Pedacito de mi vida, ay amor Y dice Muchacho baila en la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Esto dicen los muchachos molina porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Una cumbia, sí, 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 no, 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 no Voy, voy Muévete, muévete negra Así como en El Salvador Ella vive contigo Es tu amiga, es tu mujer Es tu esposa y es tu amante Ella es todo un cuerpo fiel No le causes angustia No le hagas padecer Piensa que en algún momento Tu madre pudo ser Porque es mujer Y merece respeto Y a ti le entregó La pureza de su vientre Y tienes que estar pendiente De los detalles Sácala Llevala al cine Un ramo de flores Junto con ella La comida a la cama Trátala Con mucha ternura Con mucha dulzura Porque ella merece Que la trates así Y acuérdate del tiempo Que era novio La llevabas a comer La invitabas a comer La sacabas a bailar Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Por ella preguntabas Muchas veces fastidiabas Sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Y el detalle está Con la sonora Tropicana Tropicana Y el detalle está Y acuérdate del tiempo Que era novio No me pongas a llamar Tratando de explicar Que lo que vi No era cierto Que lo que vi no era cierto Vergüenza de descender Si me quieres convencer Que eres fiel Y eres sincero Te vi con ella Y no puedes negar Que eran tus labios Y es que la besaban Canalla No te sirvió de nada El disimular Que solo Charlar No habría Jamás Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a escoltar Ya me canse de escuchar Escusas Y no te miras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la voy Tú no vales la pena No me vuelves a decir Si me quieres convencer Que eres fiel Y eres sincero Te vi con ella Y no puedes negar Que eran tus labios Y los que la besaban Canalla No te sirvió de nada El disimular Que solo Ya hablaban No me hagas más www.inbadrecords.com DJ Jeric el Cuscatleco Cuscatleco Camba DJ Debo 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 Que todo fue un martillo por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón por no haberte creído Te siento ofendido Si hoy que vas camino hacia la altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado Pero tomas a otro más Maldita mi duda fue fatal Y en la que me hizo escapar Contigo toque en el cielo Y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar No sé que sentiste desde la alzada Y verme llegar Llorar, llorar y llorar De veras fui tonto para pensar que me ibas a amar Llorar, llorar y llorar Pensé que me amabas y ahora con otro te hace casar ¡La cerveza! ¡Ay Dios mío! ¡Qué rica la cerveza, babachita! Saludos especiales a nuestros amigos que están haciendo mixes salvadoreños ¡Empat récord! Por tomándose en cuenta Y saludos especiales de parte de su grupo Melaide Internacional ¡Ahí escucharán todos los éxitos de... ¡Ruebao! ¡Qué chabotcha, la cerveza! ¡Se me chube a la cabeza! ¡Qué chabotcha, qué chabotcha, la cerveza! ¡Se me chube, se me chube a la cabeza! ¡Qué chabotcha, qué chabotcha, la cerveza! ¡Se me chube, se me chube a la cabeza! Mi abuela María me decía La cerveza es gran alimento Mi abuela María me decía La cerveza es gran alimento ¡Qué chabotcha, la cerveza! ¡Se me chube a la cabeza! ¡Qué chabotcha, la cerveza! ¡Se me chube a la cabeza! Tienes canoas ranchas que tú me mandaste a traer Ya vienes rompiendo el agua solo por venirte a ver Tienes canoas ranchas que tú me mandaste a traer Ya vienes rompiendo el agua solo por venirte a ver ¡Cumbia! Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plata, nos han cochao Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plata, nos han cochao Adiós canoa Te voy pa' vete Rayando la brora Te voy pa' vete Al son de la luna Te voy pa' vete Canoita adiós Te voy pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay adiós canoa Te voy pa' vete Rayando la brora Te voy pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Rayando la brora, me voy pa' de qué Rompiendo la bruma, me voy pa' de qué Cano y te adiós, me voy pa' de qué Cano y te adiós, me voy pa' de qué Adiós canoa, me voy pa' de qué Ay, adiós canoa, me voy pa' de qué El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando se oculta allá tras los cerros Y yo oye susurro de no ser vales Siento que regresa ya mi morena Pero solo son las gritas del maillén Dicen que de tarde la oye cantando Cerca de la vereda de los palmares Dicen que de tarde la oye cantando Cerca de la vereda de los palmares Otros dicen que la he visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la he visto llorando Llorando de pena por sus pesares Son amores la playa y las palmeras Y canto porque en mis venas tengo el sabor de mi tierra Son amores la playa y las palmeras Y canto porque en mis venas tengo el sabor de mi tierra Yo vengo de San Vicente Tengo la sangre caliente Soy el son, yo soy la cumbia Soy el canto de mi gente No hay amor en mí más grande Que el que siento por mi tierra No hay dolor que más me duela Que cuando me alejo de ella Soy el sol, yo soy el mar La palmera, yo soy la pregonera Yo soy la pregonera, yo soy la pregonera Yo soy la pregonera de mi tierra Soy la pregonera, yo soy la pregonera ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar Y tus labios besar Tú eres mi enamorado Sé que un poco me dará Y el tiempo lo dirá No estabas engañado Ven que te quiero mirar Y tus labios besar Tú eres mi enamorado Sé que un poco me dará Y el tiempo lo dirá No estabas engañado Amigas y amigos Somos Jocelora Y Jocelora Junior Queremos invitarlos Para que sigan disfrutando De lo mejor de nuestra música Con Impact Records 100% salvadoreños Cuando nos casemos Te voy a llevar A la montaña De luna de miel A ese paraíso Allendo alto Dejando atrás el ruido De los altos Y la orquesta Sinfonía De los pájaros Amelizará La fiesta De nuestro gran amor Luna de miel Luna de miel Luna de miel Luna de miel Pichajerig El Cuscatleco Soy Marito Rivera Y esto es la mega descarga De sabor De Impact Records Y con furia Un, dos Come on everybody Y con furia Bravo A mi me gusta tanto el baile Y yo quiero una bailadora Que sepa bailar esta cumbia Con este ritmo de la conga A mi me gusta tanto el baile Y yo quiero una bailadora Que sepa bailar esta cumbia Con este ritmo de la conga I wanna dance with you Yo quiero bailar I wanna dance with you Yo quiero bailar I wanna dance with you Contigo y nadie más Sí Tú 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 Y yo Tú Te gusta, yo sé que te gusta Te encanta, yo sé que te encanta La gozas, yo sé que la gozas La sientes, yo sé que la sientes La añoras, yo sé que la añoras La pides, yo sé que la pides Te agrada, yo sé que te agrada Te gusta, úneme la música Y a gozar todo el mundo con los cocodrilos Y otra vez ¡Está chivo! ¿Cuántas veces te esperaba? ¿Cuántas cosas han pasado? ¿Cuántas veces te gustavo? ¿Cuántas otras te llamé? Son tus ojos, en tu pelo Tus recuerdos como el cielo Tus sonrisas, tus caricias Nunca más olvidaré Solo dame una explicación Yo no encuentro la solución Yo te busco y no te veo Donde te puedo encontrar Solo dame una explicación Yo no encuentro la solución Yo te busco y no te veo Donde te puedo encontrar Te estoy guardando Todo el amor Que siento por ti Y que es para ti Has vuelto loco Mi corazón Te llama y tú No quieres venir Te estoy guardando Todo el amor Que siento por ti Y que es para ti Has vuelto loco Mi corazón Te llama y tú No quieres venir Y que es para ti Venga, descarga de sabor Volumen 13 Ahora, ahora rosa de mi vida Ahora, deja de tanto llorar Ahora, te robaron la sortija Ahora, nada vas a remediar Ahora, ahora rosa de mi vida Ahora, deja de tanto llorar Ahora, te robaron la sortija Ahora, que la puedas encontrar Ahora, si es que alguien te la esconde Ahora, que se deje de bromear Ahora, si es que alguien te la esconde Ahora, que se deje de bromear Ahora, que aparezca tu toncilla cosa buena Ahora, cosa bonita No siga llorando Ahora, ahorita la sortija No siga llorando No siga llorando Ahora, ahorita la sortija No siga llorando Que yo te voy a regalar otra más bonita Yo te voy a regalar otra más bonita No sigas llorando ahorita la sortida No sigas llorando No sigas llorando ahorita la sortida No sigas llorando Que yo te voy a regalar otra más bonita Yo te voy a regalar otra más bonita ahorita Otra más bonita Oye, ahorita, no te preocupes, negra Yo te consigo otra sorquilita Otra más bonita, más bonita No siga llorando ahorita la sorquilita No siga llorando Que yo te voy a regalar otra más bonita Yo te voy a regalar otra más bonita Oye, no siga llorando ahorita la sorquilita No siga llorando No sigas llorando ahorita la sortida, no sigas llorando Que yo te voy a regalar otra más bonita Yo te voy a regalar otra más bonita ahorita Otra tortillita negra ¡Arriba!